Quiero agradeceros vuestra presencia en este acto, pero no solamente en este acto, sino por la implicación del colegio en la lucha contra la violencia de género en Castilla y León. Yo creo que es un paso más que damos al adherirse un colegio tan importante, tan emblemático en Castilla y León, a nuestro modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género, objetivo violencia cero, mediante la firma de un convenio que hemos firmado previamente, pero que es un convenio de colaboración que hoy presentamos novedoso entre las dos instituciones y lo que pretende, sobre todo, es la detección y la prevención de la violencia de género y la sensibilización en materia también de igualdad. Por lo tanto, con este convenio que hoy presentamos, pues damos un paso también decisivo, un paso importante en la implantación del modelo objetivo violencia cero. Así ampliamos de este modo la red de atención, la red de profesionales que trabajan para lograr una atención personalizada, inmediata y cercana a las víctimas de violencia de género. Como saben, hemos ido dando pasos en la implantación del modelo objetivo violencia cero. La semana pasada, con el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, presentábamos las novedades del programa de apoyo psicológico. Hemos firmado otros protocolos de actuación con el Tribunal Superior de Justicia, con la Fiscalía General de la Comunidad, con la Abogacía de Castilla y León, con las universidades de Castilla y León. En el hábito de los servicios sociales, hemos creado una red de 600 coordinadores de caso. Muy importante esta figura también en el convenio que hoy suscribimos o que hoy presentamos. Los coordinadores de casos son personas de referencia, que dan y prestan una atención personalizada a cada víctima de violencia de género, que cuentan también con el apoyo de los equipos de segundo nivel, formados por más de 200 profesionales de diferentes perfiles, psicólogos, jurídicos, educadores sociales, etc. Por lo tanto, este convenio que hemos firmado permite, muy especialmente, que más de 2.800 profesionales que trabajan en las 1.628 oficinas de farmacia de Castilla y León se conviertan en agentes de protección y de detección de la violencia de género dentro del modelo objetivo violencia cero. Y luego lo explicará la presidenta, Raquel, pero sin duda, en este contexto, las oficinas de farmacia, por su cercanía, por su confianza, la confianza que inspiran en la sociedad, pueden posibilitar, sin duda, la detección de posibles situaciones de violencia de género, tanto porque se pida abiertamente ayuda por parte de una víctima o bien porque los propios profesionales puedan detectar, a través de algunos signos o síntomas, que esa mujer está sufriendo violencia machista. Además, las farmacias también tienen una importante labor de información, de sensibilización acerca de diferentes temas, de salud, bienestar social, y por eso consideramos, y este convenio viene a hacerlo, que pueden ser un cauce esencial también de sensibilización en un tema tan relevante como el que hoy tratamos. Quiero destacar que este convenio, además, refuerza la detección y la prevención en nuestro medio rural, porque hay un alto porcentaje, lo comentábamos antes la presidenta Raquel y yo, un alto porcentaje de oficinas de farmacia en el mundo rural, un 61% de ellas están en el medio rural, casi mil, medio rural en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, por lo tanto, nos viene a incorporar en el ámbito rural de nuestra comunidad, pues sin duda, pues lógicamente, refuerza la atención o la detección y la prevención en nuestro medio rural a través de estas casi mil oficinas de farmacia. En el medio rural, entendiendo también, en municipios de menos de 1.000 habitantes, en Castilla y León viven un 40% de las mujeres, 496.000 mujeres residen en municipios de menos de 1.000 habitantes. Y es cierto también que a veces se trata de un entorno que por diferentes circunstancias, pues puede haber un mayor retraimiento de las mujeres para solicitar una ayuda ante un maltrato que puedan estar sufriendo. Y luego no solo eso, sino que además la macroencuesta que hizo el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales en el año 2015, pues señala que las mujeres del medio rural son las que en menor proporción han buscado los servicios de la policía o los juzgados para hacer frente a la violencia de género o poner una denuncia. Por lo tanto, es importante también tejer esta red que hoy nos brinda el colegio y que yo quiero agradecer. Nuestra prioridad durante este tiempo ha sido garantizar la cercanía de nuestros recursos al medio rural. A través del nuevo modelo y a través de la creación de la figura del coordinador de caso, nos está permitiendo llegar a través de los centros de acción social también a nuestro medio rural. Tenemos en Castileón 189 centros de acción social y un 63% de estos centros de acción social prestan sus servicios y su atención en el medio rural. O el servicio de apoyo psicológico a las víctimas que presentamos la semana pasada. O el servicio de acompañamiento jurídico social, que hemos flexibilizado el acceso, el horario, que estamos garantizando la atención allí donde lo demanda la víctima. Una mujer con dificultades de desplazamiento puede ser atendida en su propio domicilio y sin horario establecido. Tenemos la red de municipios sin violencia de género, con un 70% de municipios adheridos. Las asociaciones y las entidades forman un papel fundamental también en el medio rural por su trabajo de prevención y detención. Pero hoy contamos con este nuevo convenio novedoso que recoge el compromiso de la realización de actuaciones conjuntas en tres ámbitos. Por un lado, en el ámbito formativo, otro lado, las campañas de prevención y sensibilización y, en otro ámbito, la detección y la atención. Por lo tanto, vamos a desarrollar conjuntamente un programa de formación en materia de igualdad y violencia de género para llegar a los más de 2.800 profesionales de las oficinas de farmacia que hay en Castilla y León para proporcionarles herramientas de prevención, detección y derivación a los servicios sociales. También vamos a aportar medios necesarios para que puedan realizar campañas de sensibilización y de prevención de la violencia de género dirigidas a la sociedad y, en especial, al medio rural. Y, además, ya vamos a poner en marcha inmediatamente por la visibilización de la adhesión de las farmacias al modelo objetivo de violencia cero mediante una imagen representativa en las propias farmacias de violencia cero reacciona. En tercer lugar, vamos a poner a disposición de los farmacéuticos de la información necesaria de los recursos existentes en la comunidad destinados a la protección y atención a las víctimas, facilitando así su labor de concienciación, pero también para su posterior derivación a los servicios sociales. Por lo tanto, les vamos a proporcionar también los datos concretos del coordinador del caso del CEAS más cercano a cada oficina de farmacia. Se les entregará un manual de todos los recursos existentes para la atención y protección de las víctimas. Y, además, en este convenio también se recoge un protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género, pues, lógicamente, para facilitar a los farmacéuticos esa labor de detección y derivación. Señala aspectos básicos de una situación de violencia, recoge una amplia lista de indicadores de situaciones de violencia de género que ayudarán a los profesionales a confirmar o no los indicios que han constatado desde su puesto de trabajo en base a la cercanía que propicia su labor. Y el protocolo también detalla el papel de las oficinas de farmacia una vez que detecten la situación de violencia de género. Como ven, pues, es una colaboración del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León que se ha firmado y que, además, pues, permite, lógicamente, fundamentalmente, luchar contra la violencia de género y, muy especialmente, en el medio rural. Y yo, por eso, pongo un especial acento a este convenio por esa capacidad y esa capilaridad que podéis hacer en todo nuestro territorio a través de las oficinas de farmacia que existen en nuestro medio rural, que es el 61%, un porcentaje muy elevado. Gracias.